De terror lo que ocurrió en Nueva York, en la estación central del metro, dos adolescentes paraguayas, una de 14 y otra de 16, fueron apuñaladas por un hombre con trastornos mentales que entró a un restaurante. El reporte indica que la de 14 años recibió una apuñalada en el muslo, ella ya fue dada de alta, la de 16 años está todavía en observación, recibió una apuñalada en la espalda. Son dos adolescentes de 14 y 16 años que se encontraban desayunando en un local, las mismas fueron atacadas por un hombre de 36 años desde atrás, estando con sus padres, una de las compatriotas sufrió heridas en la espalda, por lo que sigue internada en un hospital de la ciudad. La otra, de 14 años, recibió cuchilladas en el muslo, pero ya fue derivada de su hospedaje, tras los primeros auxilios. Las dos niñas se encontraban como turistas en Estados Unidos, acompañando a sus padres también de nacionalidad paraguaya. Ella está ya fuera de peligro, la de 14 años ya fue dada al taller mismo, y esperamos que hoy o mañana sea liberada ella. Ellos estaban en compañía de sus padres desayunando en uno de los restaurantes ahí en la estación central, porque estaban de vacaciones. Y de repente entró una persona con un cuchillo y empezó a agredir a la gente. ¿Y en qué parte del cuerpo recibieron la herida las hermanas? Una recibió en la parte de la pierna cerca de la ingle, y la otra que continúa en observación aquí en la espalda. Esta persona, el agresor, tiene antecedentes, ya cuenta con antecedentes, pero nunca de agresión, de agresión física, ¿verdad? ¿Y qué clase de antecedentes entonces? Y parece que de estupefacientes, cosas así, ¿verdad? Ah. Según los datos que manejamos, no tenemos nada inicial todavía. Claro, claro, claro. Estamos esperando.